La noche es buena para nosotros El bosquito y yo nos amamos En tu boca sensual Yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar Cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer Y me quiero quedar Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Y yo me iré contigo Donde quiera que sea Donde me lleve el barco La corriente, la marea Donde hay que quedarse Por tu risa, por tu espera Yo me iré contigo Donde quiera que sea En tu boca sensual Yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar Cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer Y me quiero quedar Y me quiero quedar Y me quiero quedar Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor En esta canción de amor Y tú y yo nos amamos 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 Bailando apretados Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando apretados ¡Bailando apretados! Bailando apretados Bailando apretados En esta canción de amor Bailando petalos Bailando petalos Bailando dos corazones En esta canción de amor Y todo lo que no me quise despertar También soñé que te he besado Y fue de maravilla Hoy yo quiero que se me haga realidad Ven dime que me quieres Así como te quiero Con solo una mirada tuya Me elevó al cielo Contesta la llamada Abre tu corazón Sin ti siento que te doy la razón No tienes loco, loco, loco Loco y de cabeza Y es que tú me tienes todo dando No te has marido Pero yo quiero que eres loco, loco Loco y de cabeza Y es que tú me tienes todo dando No te has marido Con tu amor 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 Hey, hey, hey El día completo me lo paso Imaginando que estás aquí conmigo Y que de mí nunca te quieres despegar También yo siento que mirándote Voy a la luna En un vuelo que no quiero aterrizar Ven dame un fuerte abrazo Ya no pierdas más tiempo No hay nada más sincero Que esto que por ti yo siento No hay camisa de fuerza Que amar el corazón Sin ti yo pierdo toda la razón Que tú me tienes loco, loco, loco Y de cabeza Y es que tú me tienes todo dando vueltas Maríaito con tu amor Que tú me tienes loco, loco, loco Y de cabeza Y es que tú me tienes todo dando vueltas Maríaito con tu amor Hay con tu amor Hay con tu amor Hay con tu amor